Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, 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 esa negra linda que me echó mi longo Esa negra linda que me echó mi longo Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café que ella me cuela Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café que ella me cuela Ay, 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 esa negra linda que me echó mi longo Esa negra linda que me echó mi longo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, 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 esa negra linda que me echó mi longo Esa negra linda que me echó mi longo Esa negra guapa, esa negra linda que me echó brujería Cuando salgo de parranda, a mi negra no la aviso Quinquirigu, mandinga, quinquirigu Prefiero pedir perdón a estar pidiendo permiso Quinquirigu, mandinga, quinquirigu Tomasa ya no me quiere, Tomasa no me responde Quinquirigu, mandinga, quinquirigu Mandinga, quinquirigu Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ya me pueda Nada más que me gusta la comida, que me cocina Agua, no mucha, pero bueno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video